Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a presentar la multiplicación de fracciones con diferente denominador Y bueno chicos, este va a ser el ejercicio del día de hoy y vamos a comenzar Muy bien, el ejercicio me dice que es 9 medios por 5 tercios Primero que nada tenemos que explicar cómo hacer la multiplicación de fracciones En este caso la multiplicación de fracciones se utiliza con esta fórmula Como pueden ver es A entre B por C entre D igual a A por C entre B por D Simplemente lo que estamos haciendo aquí es multiplicar de forma directa Como pueden ver multiplicamos lo de arriba y multiplicamos lo de abajo En este caso es A por C y en este caso es B por D, simplemente de forma directa Muy bien, ahora lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula a las fracciones del ejemplo En este caso pues simplemente yo las voy a colorear como bien aquí Para que se distingue un poco mejor Ok, lo que voy a hacer es multiplicar 9 por 5 Voy a poner el 9 y voy a poner el 5, como en el ejemplo Y luego lo que voy a hacer es poner el 2, que es este, por el 3 9 por 5 me va a dar 45 Y 2 por 3 me va a dar 6 Aquí prácticamente ya será el resultado que estamos buscando Pero podemos reducirlo un poco más En este caso para poder reducirlo a la mínima expresión Lo que podemos hacer es dividirlo entre 3 o sacar terce 40 y 50 a 3 me va a dar 15 Y 6 entre 3 me va a dar 2 Y ahora sí, 15 medios es el resultado final a la multiplicación de estas dos fracciones Y bueno chicos, muchas gracias Espero que les haya gustado y hayan comprendido algo nuevo Nos vemos hasta la próxima Gracias Gracias